Por exceso de velocidad e imprudencia del conductor, un autobús de transporte público se impactó contra un árbol, en Avenida del Conscripto, Delegación Miguel Hidalgo, lo que dejó un saldo de 11 lesionados. El camión, procedente del Chamizal y con destino el Mejipuerto del Toreo, se impactó a unos metros del centro City Banamex. Ambulancias de la Cruz Roja atendieron a 11 personas con golpes y fue necesario trasladar a dos de ellas al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Los pasajeros dijeron que el chofer conducía a exceso de velocidad e, incluso, le advirtieron que sus vidas estaban en riesgo. El conductor se dio a la fuga antes del arribo de policías capitalinos y de bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaron para retirar de la zona el camión, que se incrustó en el tronco de un árbol. El percance afectó la circulación en Boulevard Pipila y la Avenida del Conscripto, de la Herradura y el Chamizal.